Y nosotros los campesinos nos sienten totalmente abandonados. Eso es lo que les pedimos. Si se llega algún día a cabo, que no nos desprotean tanto, que nos tengan un poquitico más en cuenta. Como respuesta a las necesidades de los campesinos en temas como acceso a educación, salud, servicios públicos, tenencia de tierra, mercados para la comercialización de los productos y los altos costos de insumos agropecuarios, el Partido de la Unión por la Gente presentó el proyecto de ley Transformación Agropecuaria, que busca, entre otros beneficios, fomentar la asociación y el fortalecimiento de las organizaciones campesinas, incentivar la generación de líneas de microcrédito para los campesinos, mejoramiento de la infraestructura vial en el campo, brindar a los agricultores acompañamiento técnico en producción y comercialización. Lo anterior permitirá fortalecer la economía campesina y garantizar la soberanía alimentaria de la nación. Para nosotros los campesinos sería muy importante que estos proyectos sean aprobados para así tener una mejor calidad de vida, un mejor bienestar para nosotros, para todo el gremio campesino que tengamos un mejor futuro. En el Partido de la U, escuchamos para cambiar y estamos cambiando.